Bueno, recién compartíamos un video aquí para la gente que nos sigue en el canal y también la gente de la radio escuchaba la música de DJ Clara y estamos con él en comunicación porque queremos conocer un poco cómo nació esta iniciativa lo llamamos así, DJ Clara, así lo conoce la gente ¿Cómo estás? Bienvenido, informadísimas Te saludan Cecilia y Andrea Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Muy bien Bueno, a ver, contanos un poquito cómo nació esto porque hay gente que nos ha enviado mensajes y dice chicos, yo escucho música el sábado de mi casa y no sé de dónde proviene bueno, de las manos de DJ Clara, contanos cómo nace esta idea Bueno, esto surge porque, como ya le he comentado a otras personas que bueno, han dicho la misma pregunta porque todos se preguntan lo mismo fue básicamente por una necesidad propia yo al estar acostumbrado a pasar música todos los fines de semana viernes y sábados, de golpe me encontré de los fines de semana encerrado acá en casa con esto de la cuarentena, como bueno, nos ha pasado a todos los del rubro y a toda la gente en particular y vi que en Buenos Aires estaban poniendo música, que la gente se copaba y yo dije, bueno, ya fue, vamos a intentarlo acá tengo varios edificios en el barrio y nada, necesitaba una, pasar música pero pasar música y sentir que la gente, viste, lo estaba disfrutando que se divertía como si yo estuviese en una fiesta o en un evento porque lo podría haber hecho desde el living de casa pero hubiese sido como pasar música para mí, bueno más allá de que lo podría haber hecho a través de una red social alguna transmisión, como igual estamos haciendo y bueno, nada, empecé a pasar ahí en la terraza de casa y fue algo increíble el primer sábado que realmente lo hice como oficial que puse sonido, que me puse apuntando hacia la calle como se ve ahí en el video fue algo increíble la verdad, todos los vecinos salieron con los celulares gritaron, prendieron luces ¿qué pasó? contanos, ¿qué pasó el primer sábado? que, bueno, está bien porque elegiste un lugar estratégico la terraza estamos hablando de la zona céntrica, ¿verdad? claro, claro tuviste que subir todos los equipos y era aprobar a ver qué pasaba porque bien podrían haberte dicho como pasó en la cuadra de mi casa parece que no gustó en nuestro barrio pero ahí te apoyaron o denunciarlo también, ¿no? porque hay gente que no claro, lo que pasa es que yo la la primera vez, o sea, la terraza de casa tiene como una terraza chiquita al principio y después está la parte grande que es la que da la calle yo una tarde me puse primero la parte chiquita con el equipo de sonido pero prácticamente bajo claro, como para probar a través de internet ya esa vez tuve algunas quejas al principio bueno, vino la policía y la policía fue la que me dijo che, vos sabés que acá se escucha muy fuerte en la canta de abajo ¿por qué no te pones con los bafles para la calle? me dice ah, mirá ahí no vas a tener drama donde me dijo así a mí se me hizo una sonrisa como diciendo listo, ya está si la policía me dice que me puedo poner con el bafle para la calle vamos a meterle claro, ahí la respuesta fue otra contanos un poco cómo se manifiesta también la gente a la distancia no, la verdad que la gente es recopada por suerte hacen de todo un poco, viste algunos ponen luces de navidad en los balcones otros ponen globos otros prenden y apagan un velador desde la ventana como si fuese el programa de Sergio Lapegue bueno, acá los edificios más cercanos gritan, gritan, aplauden prenden y apagan los celulares los mueven sacan, no sé linternas hay un vecino que está en un patio que yo lo veo desde acá que tiene como 5 linternas no sé de dónde sacó tantas y hace un despelote de luces en el patio increíble escúchame en el horario de 18 a 21 ¿3 horas estás? claro, exactamente arrancamos a las 6 cuando todavía hay un poquito de solcito y bueno, estamos hasta las 9 para las 9 menos 2, 10 más o menos yo ya elijo alguna canción que en particular que me guste que tenga algún mensaje final que sea alentador y después cerramos con el himno cerramos digo porque esto es de todo con toda la gente del barrio y con la gente que lo vea atrás de Instagram porque si yo lo hiciese y nadie saliera nadie sale no tendría sentido y bueno cerramos con el himno y después aplaudimos obviamente a todo lo que es médico policía personal de salud a la gente que está trabajando en esta cuarentena bien ¿se suspende por lluvia? pregunto porque este finde va a estar hay mucha gente que lo está esperando y me parece que va a estar feo y mirá yo estuve mirando y aparentemente primero daba lluvia a partir de las 9 ahora medio que se corrió así que nada voy a ir viendo si no llueve la idea es hacerlo de 6 a 8 de última para que no me agarre la lluvia a las 9 de la noche con todas las cosas de día ahora te consulto por bastantes escalones y eso viste me lleva son como 2 horas antes de arrancar a pasar música para armar y una hora después para desarmar claro te consulto ¿vos trabajás de DJ? claro, claro sí yo me dedico a hacer eventos privados todo lo que es bodas casamientos y emboliches también ¿es tu único ingreso? ¿ahora estás sin trabajo? sí 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 la verdad que sí ahora estamos estamos porque somos unos cuantos acá en Tandil que estamos sin trabajo sin ingresos y bueno estamos viendo a ver qué va a pasar no porque se me ocurría que va para muy largo algunos compañeros del rubro que estamos ahí en un grupo de WhatsApp tienen esperanza de que bueno de que por ahí para noviembre para diciembre se acomode ojalá ojalá sí ojalá porque estamos bastante complicados estamos todos involucrados en esto nada te escuchaba y se me ocurría digo estás haciendo una linda un lindo encuentro los sábados por ahí es como una se me ocurre como una colaboración que te podrían hacer y este trabajo que se ve imposibilitado pero vos lo estás haciendo de onda por ahí todo vuelve ¿no? sí yo creo que sí y más que nada tío la verdad yo lo hago ya tío por una necesidad propia de que me agarre el sábado dentro de mi casa claro viste acá encerrado prefiero salir poner música y además ahora prácticamente lo hago ya más que por la necesidad por la gente porque realmente yo veo que el sábado yo salgo temprano a la terraza y ya veo que los vecinos están colgando luces viste a través de Instagram me preguntan aquí ahora arranco o sea como que la gente lo está esperando claro y la verdad yo viste me siento re contento de eso para mí es como un abrazo de toda la gente del barrio no solamente del barrio sino de la gente que también que por ahí no está cerca pero lo puede escuchar a través de Instagram que yo hago una transmisión en vivo realmente cada fin de semana es más la gente así que nada yo estoy súper agradecido aprovecho por si hay gente que está mirando de acá del barrio o de lo que sea ya te están mandando mensajes realmente les agradezco a todos los vecinos a todos los vecinos del barrio y a los que no son del barrio la gente que lo hace a través de Instagram al flaco Stani que se copó bueno con esta iniciativa de hacer un video con el dron y obviamente también a bueno a la policía y al municipio porque si bien han venido por ahí a avisarme yo creo que vienen por una cuestión de que ven música y piensan que hay una fiesta que hay gente bueno nada agradecerles también porque no es que van venir y me han dicho si mirá no lo podés hacer más claro bueno a ver celebramos la iniciativa y por supuesto también la respuesta de la gente nosotros estamos escuchando un temita de fondo ¿cuál es la canción que está sonando? no lo que está sonando de fondo justamente es una es una canción instrumental que tuvimos que buscar que no tenga autor para así decirlo porque si no todos los videos que uno sube a internet si tienen título o derechos de autor te lo silencian así que bueno esa canción justamente particular es una canción instrumental que no tiene autoría por así decirlo muy bien está sentado bueno contanos cómo es también tu cuenta en Instagram porque hay mucha gente que dice que bueno que es solidario que he copado esto cuando haga una fiesta lo van a contratar ahí está sí bueno más que nada no por esa cuestión pero sí para que se copen y sigan en la transmisión los sábados la cuenta es arroba DJ Clark como está escrito ahí de JCLRK09 con número por ahí a veces la transmisión se corta justamente por esto por las canciones que alguna tiene derecho de autor o por la conexión de internet pero bueno por lo general los sábados transmitimos el mayor tiempo posible también ahí a través de Instagram ¿cómo vos decís tu nombre o te tenemos que llamar Clark? no te digo la verdad todo el mundo me llama así menos adentro de lo que es mi familia mi mamá después ¿cómo te dicen en tu casa? ¿cómo? ¿cómo te dicen en tu casa? no en casa sí me dicen Lucas que es mi nombre ahí está porque debe estar tu familia debe estar tu familia mirándote orgulloso de lo que estás haciendo y te vemos son muy joven ¿qué edad tenés? 24 tengo ahí está impecable bueno ¿toda la música es así una onda marcha o qué tipo de música? no, no en realidad yo arranco por lo general cuando arranco temprano con rock nacional rock internacional viste clásicos de los 80 yo soy muy de la música retro y después tipo 7 y media por ahí ya lo llevo para el lado del cachengue como lo dicen ahora que bueno sería todo lo que es cumbia, cuarteto para que sea así onda bolichero y bueno como en el barrio hay gente de todas las edades hay de todo un poco o sea hay de cacho castaña hay yanqui eso denota que sos un buen dj ahí está cuando se amolda las edades hay para todas las edades está muy bien esta semana capaz que me voy a atrever a meter algún tango o algo muy bien muy bien bueno dale un poco de gas porque no llegas al tropezón no estás así ah bueno justamente el volumen viste no es tampoco súper elevado este sábado en realidad ¿sabes por qué se hizo como que tuvo tanta repercusión porque al haber mucho viento el sonido viajó demasiado claro entonces se escuchó mucho más pero casualmente yo me comuniqué con la gente del sanatorio que está acá a la vuelta porque viste no quería que vengan y megan che mirá del sanatorio dicen que con la música lo está volviendo loco y no por suerte me dijeron que en el horario que lo hago que es temprano no hay problema y que por la edificación que tiene en ese lugar como que no se escucha mucho así que gracias a Dios no estamos molestando está bueno que aclares está bueno que aclares eso también bueno muchos fans de edificios te están mandando saludos y agradeciéndote bueno esta buena acción que llevas adelante te mandamos un beso grande bueno muchas gracias a ustedes y de nuevo a toda la gente del barrio y a toda la gente que se suma porque bueno sin ellos no tendría sentido esto así que muchísimas gracias y bueno nada que tengan un lindo fin de semana igualmente muy amable que lindo DJ Clark bueno este joven de 24 años que trabaja como DJ y tuvo la iniciativa de los días sábados y me gustó esto de que se amolda pasa para todas las edades para todos los gustos para todos los gustos está muy bien para todos los gustos y Gracias.